Bueno, esta idea con los amigos de compañeros del Perú se ha venido ya gestionando varios años, ¿no? Con lo que es el cambio de autoridades, la situación de la pandemia, la guerra, todo nos ha venido afectando y atrasando esas directrices que la empresa ha tenido. Pero ahora se hizo ya una invitación formal de parte de los amigos de Andoas para este 13 de septiembre tener una aeronave de nosotros, salir desde el aeropuerto de Shell y llegar al aeropuerto de Andoas para firmar convenios y poder enlazar la Amazonía peruana con la Amazonía ecuatoriana. Entonces, en ese proyecto estamos, hace 15 días realmente nos llegó la invitación muy tardía para sacar todos estos permisos, pero mi gente se ha puesto a trabajar al 100%. Entonces, estamos tratando de solventar todo lo que es aduanas, migración, permisos de aviación civil y todo lo que corresponde a tener permisos para poder lograr dar ese gran paso al hermano país de Perú. Entonces, estamos bien optimistas que sí vamos a obtener esos permisos para poder realizar ese servicio. El propósito y el objetivo primario sería Andoas como ruta inicial. Sí, como ruta inicial Andoas, posterior vamos de Iquitos y posterior a Leticia. Entonces, es cruzar la economía de nuestros pueblos para poder brindar lo que es mejor salud, víveres de primera necesidad y traer igual de allá y enlazarnos y hacer algo productivo aquí en nuestra región amazónica. ¿Hay un estudio de mercado que permita poner en perspectiva la demanda que tendría esta ruta? Sí, 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 sí. Realmente se ha venido trabajando internamente con los buenos amigos del Perú y con la empresa Aero Cachurco, ya se ha venido trabajando en esto. Como les digo, era ya de darse hace mucho tiempo, pero por el cambio de autoridades de la parte de los amigos peruanos, de la parte de los ecuatorianos, no hemos podido concretar. En esta vez tenemos la confianza necesaria con todos los amigos que están ahí, por eso se nos extendió la invitación y estamos nosotros tratando de gestionar todos esos permisos para que esto sea una realidad. ¿En cuántos vuelos se iniciaría, por ejemplo? Bueno, es el vuelo inicial, ¿no? Sí, es un inicial, pero ya futuro, ¿cómo se confunde? Dos vuelos de Andoas, dos vuelos de Andoas, lunes y viernes en el avión de nueve pasajeros, los dos mil libras, es lo inicial que nosotros estamos proponiendo. ¿En cuántos puestos tendría la movilidad del pasaje? Sí, eso está analizado por los amigos peruanos, de soles peruanos, a ellos les conviene. Igual acá el mercado ecuatoriano, el mercado de primer producto, estamos hablando que Andoas queda en el norte peruano, no estamos hablando que una lancha, una barcaza, porque allá el río es ya más navegable, es más grande, se demora 30 días en llegar hasta Andoas, entonces imagínense lo que es salud, productos de primera necesidad, lo que nosotros vamos a estar en hora y media, entonces por ahí se gana bastante en toda esa situación con los amigos peruanos, y nosotros también ganamos bastante en lo que es la economía local al ingreso allá. ¿Cuál sería ese valor? No tenemos todavía nosotros, no, volvería a los 90 dólares del pasaje. Aparte de lo que usted señala, ¿también podría fortalecerse la actividad turística, aparte de lo que son siempre, en la Amazonía son centros atractivos para el turismo de aventura? Bueno, de seguro, Iquitos es un puerto donde llega la mayoría de turismo de Sudamérica, entonces enlazarnos con ellos, tener esa capacidad de movilizar a los amigos peruanos, ellos tienen turismo clase A con nuestra selva, sería increíble, entonces todo eso ya se ha analizado. Iquitos es mucho más lejos que Andoas. Claro que sí, Iquitos es mucho más lejos que Andoas. ¿Cuánto sería en avión? En el avión estamos hablando de dos horas veinte, en el avión que tenemos de esta capacidad, pero para ese proyecto ya nosotros estamos haciéndonos enlaces con los buenos amigos de los otros países para traernos unas aeronaves un poquito más grandes, de 19 pasajeros, presurizadas, bimotores, turbohélices, más rápido que en esa aeronave estamos hablando más o menos de una hora, 45 minutos a una hora, Xeliquitos. Entonces es relativamente muy buena opción la que estamos nosotros tratando de abrir el mercado. Solo sería el 13 de septiembre, pero ya en sí el proyecto estaría para el próximo año. Sí, lo que pasa es que la certificación, nos estamos pidiendo nosotros un vuelo especial para ir a firmar, sentarnos, conversar. Una vez plasmado ya ese documento, entonces nosotros iniciamos la certificación binacional para la interfronteriza. Entonces ahí realmente ya vamos a hacer rutas y todo, una vez que esté ya plasmado en un documento todos estos proyectos. ¿En qué medida ingresa ahí también la circunstancia territorial especial amazónica de la CTA? Bueno, no hemos tenido conversaciones con ellos, más estamos enfocados en el plan binacional con las autoridades peruanas y aquí hemos conversado un poquito con las autoridades ecuatorianas también y más que todo es como empresa privada y los amigos de las autoridades peruanas que se han venido gestionando, que ellos nos han venido presionando para poder llegar con este servicio.